Primero ocurrió en Querétaro, ahora fue en la capital donde este fin de semana hubo un llamado para atacar a los jóvenes Emos, solo que esta vez ellos se defendieron. Vamos a ver la historia. La cita era a las 3 de la tarde en la Gloreta de Insurgentes. Jóvenes autodenominados Emos estaban reunidos para manifestarse y defender su ideología. Una convocatoria a través del internet y bueno, ellos están temerosos a una posible agresión por parte de otros grupos. Se estuvieron recibiendo amenazas por correo electrónico de que iban a lincharnos. La amenaza era por parte de grupos llamados punketos y así fue, llegaron con gritos. Los Emos respondieron aventando botellas que golpearon a policías y parte de la otra banda. De inmediato empezó una corretiza por parte de los punk. Una chica cae al suelo, el policía la brinca, al fondo dos jóvenes se empujan y se pegan. De inmediato la autoridad los separa, pero esto apenas es el principio. Se detectaron ahí gente de otra creencia, de otro culto, que evitamos que se conjunten para que no vaya a haber ninguna agresión en ambas partes. Pasaron dos horas para que llegara el segundo enfrentamiento. Las mujeres de ambos bandos se transformaban en fieras. Estaban listos con cinturón en mano. De pronto, este joven Emo da el primer cinturonazo. Nosotros estamos en contra de los Emos. Somos entre punketos, darketos, Emos. ¿Y por qué están atacando? Porque están copiando nuestros estilos. Y es apenas cuando la policía reacciona. Eran aproximadamente 150 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. De un lado estaban los granaderos protegiendo a los Emos. Mientras la policía auxiliar hacía lo mismo, pero con los punk y dark. De pronto, como si fuera una broma o una película surrealista, se escucharon cantos y música que salían del metro insurgente. Era un grupo de Hare Krishna y aunque no lo crea, ellos dispersaron la atención. Fueron cinco horas de gritos y empujones. El saldo afortunadamente fue blanco. Ote del Pino, Fuerza Informativa Azteca. También hubo movilizaciones en otras partes del país. En Querétaro, miles de personas marcharon a favor de la tolerancia. Esto luego de la agresión que sufrieron los Emos la semana pasada. Y en Puebla, los llamados Emos se reunieron para encarar a sus adversarios. Ahí tuvo que intervenir la policía municipal para resguardar el orden. Afortunadamente no pasó a mayores.